Teo para un lado y me encuentro por ejemplo Alfredo Leiva con Chantal que por cierto se van a casar Ellos se conocieron Vengan para acá, vengan para acá Porque señoras y señores de todas las parejas que hemos visto que se conocen en el programa Esta es la única real Aquí los vamos a casar En la jaula En la jaula, en un momento Alfredo Leiva, Chantal, recuérdenlo como Batman que llegaba a bailar Bien padre, felicidades Muchas gracias, la verdad es un placer estar aquí y no creo que haya sucesor compadre Ándale Alfredo, efectivamente se conocieron en el programa de las noches del fútbol Así es O es show No, 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 las noches del fútbol Las noches del fútbol Así es ¿Cómo fue el click? Pues fue como dicen, amor a primera vista Vamos desde que entró el leche el ojo Y este Acaparó Luego Y pues ahí se fue dando el amor, ahí fue creciendo y este Y pues ya nos vamos a casar próximamente ¿Y quién sacó a quién del programa? Nadie Nadie sacó a nadie Vean esto, vean esto Engordar un poquito más, caso de Vivian Así llegó Con la lechuga ¿Qué me vas a hacer? En el programa es una historia de éxito Así es Y saben que aquí hay una cosa especial para los que platican las historias de éxito Tenemos el columpio del éxito ¿Qué pasa? Este es el columpio ¿De qué se trata? Nada más te subes, compadre Nada más te vas a subir ¿El solo o acompañado? Sí, no cabe No cabe, no cabe Bueno Alfredo Por favor A ver si aguanta, compadre No, si aguanta, mira ¿Qué hay que hacer aquí? Antes de que te cases, porque si no ya no te van a dejar Nada más súbete Te vamos a impulsar Porque estás en el columpio del éxito Alfredo Leiva Allá va Bravo Vean tu rostro Volvió a su infancia Enciende el aire acondicionado La brisa del éxito La brisa del éxito Oye, mira Oye, qué padre Tu rostro lleno de ilusión Eleodoro Qué padre entretienes a los invitados, Chavana Claro Entre columpios Y ya tomó confianza Mira, Eleodoro Y ya se impulsa solo Y ahora es el turno del cantal Como una historia de éxito Sí, pero trae vestido, no vaya a romperse No importa, no importa No vaya a romperse Leiva, ¿le das permiso? Sí, le da permiso Sí, le da permiso No es tóxico No es tóxico Qué hermoso Leiva Le puedes poner el saco, Leiva Le está cuidando el saco Alto, 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 alto Traigan, traigan Leiva, ponle el saco, por favor Sí, no, no Eso, eso Todavía se le ve que te ponga la camisa Todavía se le ve que te ponga la camisa Todavía está